Hoy vas a entender cómo tus células constantemente están cambiando su estado y vas a ver también cómo lo que tienes en el entorno y cómo procesas lo que tienes en el entorno tienen la capacidad para modificar estas células en positivo. Lo que te voy a hablar hoy es súper profundo y además te voy a decir cómo puedes hacerlo para intervenir directamente en esa información que llega de tu mente a tus células. Y esto es algo que está contrastadísimo. Tanto la neurociencia como la epigenética ya han hablado y han demostrado lo que hoy te voy a contar. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos al programa de hoy. ¿Qué tal estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Te agradezco muchísimo que estés en este nuevo programa. Sabes que estamos todos los días de lunes a sábado, 8 de la tarde hora española. Siempre estamos en vivo en mi YouTube, en el YouTube de Javier Robas. Por lo tanto, si ahora estás en YouTube, te pido por favor, te propongo, te invito que le des a suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. De lunes a sábado, programa Estrellas de Conciencia, 8 de la tarde y los domingos, 8 de la tarde hora española, una videoclase que generalmente nos centramos en algo del trabajo con Reiki energético y también alguna práctica conjunta que es muy bonito, muy bonito que podamos practicar juntos. Mira, una de las claves de la nueva espiritualidad es el poder tener espacio de comunión, de unirnos, de poder escucharnos, de poder sentirnos, de poder interactuar. Por eso yo también estoy haciendo, porque hay personas que me preguntan que por qué el podcast en YouTube, si a lo mejor el podcast puede ir mejor en Spotify o el podcast a lo mejor puede ir mejor en iVoox y también lo subimos en iVoox y en Spotify, puramente podcast, pero YouTube tiene una característica a día de hoy, quizás en un futuro a lo mejor también lo tienen las otras, es que da mucha más posibilidad a la interacción. Podemos estar tanto en el vivo como luego en la grabación, interactuar bastante y generalmente los podcasts traen como menos interacción. Y para mí es importante el sentiros cerca, para mí es importante el que podáis comentar, el poder leeros luego tranquilamente y sobre todo, como te digo, creo que una de las claves de la nueva era es lógicamente un profundo trabajo interior que eso lo tiene que hacer cada uno por su parte. Por eso siempre te digo, no te conformes únicamente con los podcasts, no te conformes únicamente con mis vídeos, sino profundiza en todas las enseñanzas, lee los libros, haz la formación de Reiki en tu vida porque yo te puedo ayudar hasta cierto punto, pero tú tienes que profundizar en tu trabajo interior. Pero ya cuando cada uno está haciendo su propio trabajo, el tema de poder reunirnos es lo que digo que nos endulza la vida. Porque generalmente, ¿qué ha pasado? Que en la vida, cuando no hemos tenido la bendición, porque hoy en día las redes sociales es una auténtica bendición. Como todo en la vida, también tiene su cara menos agradable, menos positiva, si no se saben utilizar. Pero si se saben utilizar son una auténtica bendición. Porque hace, ya no te hablo hace 60 años, te hablo hace 14 o 15 años, cuando yo empecé, empecé con la meditación, creo que fue en el año 2004-2005, luego con el Reiki empecé un poquito más tarde. Pero cuando empecé en esa época, donde sí que lógicamente ya había internet, pero no había redes sociales, era muy difícil, o estaban justo empezando, no recuerdo ahora mismo, pero no se utilizaban, como mucho estaban los foros y todo eso. Pero era mucho más complicado poder tener contacto diario, ponerse contacto incluso en vivo, en el mismo momento, con otras personas con los mismos gustos, con las mismas inquietudes y que están en un mismo proceso evolutivo. Entonces era muy habitual que nos sintiéramos muy raros. ¿Por qué? Porque a lo mejor los que estaban alrededor nuestro no querían saber nada de eso y si les explicábamos algo decían que a ver si nos íbamos a meter en una secta y tampoco teníamos dónde ir, ¿no? O sea, era un trabajo como muy individual. Y poco a poco con esta apertura de las nuevas tecnologías nos da la posibilidad de manera muy fácil de poder estar juntos, ¿no? Por eso es súper importante. Siempre te digo que este programa, Estrella de Conciencia, está con dos objetivos. Con uno, darte una enseñanza profunda de los temas que vamos tratando y que tienen que ver con nuestro trabajo energético y con el despertar de la conciencia. Por un lado está darte información lo más contratada posible y lo más profunda según mi conocimiento y según mi experiencia. Y por otro lado es un espacio también de despertar espiritual simplemente por el contacto y por la sinergia que hacemos entre la energía de todos. Fijaros que cuando venís, todas las personas que venís, tanto los que estáis en vivo como lo que luego los veis y estáis mucho, me comentáis incluso con la ilusión de Javier, ¿cuál va a ser el título de mañana? O estoy esperando a que lleguen las ocho de la tarde. O otras personas que dicen Javier, yo a las ocho no lo puedo, no puedo estar, pero hay miles de personas que lo ven luego posteriormente. Entonces cuando tú vienes con esa energía estás contribuyendo a que el grupo sume también. Con lo cual la única interacción, solamente la interacción, ya no se está dando un despertar espiritual porque se está creando una frecuencia y una vibración muy concreta de la buena intención con las que todos venimos aquí. Por lo tanto, por un lado está lo que yo te intento compartir a nivel mental y luego está lo que todos estamos contribuyendo también para que haya una energía bonita y nos ayude a transformarnos desde el corazón. Siempre las dos cosas que te digo yo, la unión de mente y corazón, la unión de cielo y tierra, la unión de materia y espíritu. Sí, una verdadera estrella de conciencia no niega nada. Sabe que la divinidad está en todas partes y está en lo más espiritual y en lo más terrenal. La divinidad está en la mente y está en el corazón. La divinidad está en el cielo y está en la tierra. Ya está bien durante tantos miles de años estar buscando el cielo fuera de nosotros, están buscando el cielo en algún lugar externo. El cielo está dentro de nosotros. Me encanta una frase que decía el maestro Osho que decía tanto el cielo como el infierno están dentro de ti, no están fuera, están dentro de ti, porque va a depender de nuestro nivel de conciencia. Si conseguimos aumentar nuestro nivel de conciencia con el conocimiento y con la práctica habitual, vamos a poder experimentar el cielo en la tierra, el cielo dentro de nosotros. Lo cual no quiere decir que muchas veces no tengamos desafíos porque la vida conlleva desafíos también, ¿no? Pero uno puede tener desafíos y vivir el cielo en la tierra. Pero para eso tenemos que estar constantemente con esa energía porque si no el día a día generalmente nos arrastra hacia otro lugar. Bueno, entonces vamos al tema de hoy donde vamos a profundizar un poco en el conocimiento de cómo funcionan las creencias y cómo esas creencias tienen una afectación directa en nuestro cuerpo, es decir, en nuestras células también. Cuando te he puesto en el título te he dicho tus células escuchan lo que piensas y cómo usarlo a tu favor. Primero te voy a explicar qué es esto y luego te voy a dar en la última parte cómo puedes utilizarlo a tu favor. ¿Qué quiere decir que tus células escuchan lo que piensas? No solamente lo que piensas sino todo lo que percibes en el exterior, es decir, tus células están escuchando lo que tú percibes en tu entorno, lo que hay en tu entorno. Primero lo que hay en tu entorno, el ruido que hay en tu entorno, la paz que hay en tu entorno, la dicha que hay en tu entorno, el conflicto que hay en tu entorno. Esto lo captan totalmente tus células y como te digo esto ya está demostradísimo por la por la neurociencia. Entonces, por un lado influye y nuestras células escuchan lo que hay a nuestro alrededor y luego algo muy importante también que las células perciben no únicamente lo que hay a nuestro alrededor, sino cómo nosotros interpretamos lo que hay a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Por qué esto es determinante? Porque muchas veces nosotros no vamos a poder influir directamente en nuestro alrededor siempre. Claro que tú puedes influir a lo mejor al lugar donde te quieres vivir. Claro que tú puedes influir en el tipo de trabajo que deseas. Claro que tú puedes influir en el tipo de relaciones que quieres. Sí, tú puedes influir, pero no puedes influir 100%. Siempre, en cambio, en lo que sí puedes influir en una gran medida, prácticamente en un 100%, es como tú interpretas lo que hay a tu alrededor. Sí, entonces te pongo un ejemplo de imagínate una persona que tiene una situación muy complicada en su vida, ¿vale? Una persona, imagínate una persona que a lo mejor tiene una pareja y fallece la pareja. Nos encontramos con dos personas que le fallece la pareja. Una persona lo gestiona de una manera y otra persona lo gestiona de otra manera. ¿Eso qué quiere decir? Que, lógicamente, lo que sucede en el exterior tiene una influencia, porque lógicamente es un dolor tanto para una persona como para la otra, pero para una persona ese dolor puede afectarle muchísimo, incluso arruinarle la vida, y para la otra persona ese dolor lo puede superar. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido, nosotros lo hemos interpretado de una manera diferente. Entonces, esto se sabe también por recientes estudios, ¿eh? Porque hasta hace unos años se sabía que ya la neurociencia había demostrado que nuestro entorno influía en cómo nosotros nos sentíamos y en cómo llegaba esa información a nuestra célula. Pero en recientes estudios se ha comprobado también que es muy importante cómo tú interpretas eso que ves, eso que sientes, eso que vives. ¿Sí? Por lo tanto, esto fijaros que aquí nos da una gran libertad. Aquí es cuando digo que el verdadero despertar espiritual es la libertad de poder tener la vida, interpretar la vida del lugar que la quiero interpretar. Porque nos encontramos efectivamente con esa persona con una situación muy complicada que la interpreta de una manera y con otra que la interpreta de otra manera. Mira, el procedimiento, como para que sepáis así, sin tampoco enrollarme mucho en el tema, pero para que sepamos cómo funciona todo este proceso neuroquímico. Funciona a través de lo que tú percibes de afuera, cómo tú lo interpretas, cómo tú lo interpretas, le da una información a tu sistema nervioso y cómo tu sistema nervioso finalmente manda esa información hacia sus células y tus células van a hacer que, eso ya lo sabemos de hace muchísimo tiempo, tus células van a hacer que tengas un estado de salud o tengas otro estado de salud. Por eso nos encontramos, todos habremos escuchado en el ejemplo que te he puesto del fallecimiento de una persona que se le muere la pareja. Imagínate que ya son ancianos o ya tienen una edad. ¿Cuántas veces hemos escuchado, dime chicos, chicas, si has escuchado alguna vez que alguien se muere una parte de la pareja y que la otra parte se ha muerto de pena? ¿Cuántas veces lo habéis escuchado esto? Y esto lo sabemos ya, esto, vamos, mi abuela ya me comentaba, ¿no? Si no, es que se le murió el marido y ella al poco tiempo digo, ¿pero qué le ha pasado? No, se ha muerto de pena. Algo que ya sabíamos anteriormente, la ciencia lo ha demostrado. En cambio, otras personas lo gestionan de otra manera y tienen la capacidad de rehacer su vida, lógicamente con el dolor y lógicamente con el amor que tengan para esa persona, pero tienen la capacidad de rehacer su vida, ya sea sentimentalmente o no sentimentalmente. Puede ser que no sea sentimentalmente, puede ser que sea entregándose a sus nietos, puede ser que si no tienen netos que sea entregándose a un hobby, puede ser que sea entregándose a la meditación, a lo que sea, pero tenemos la capacidad, ¿por qué? Dependiendo de cómo lo hacemos. Entonces, ahora vamos a ir profundizando en el tema. Yo sé, este es un podcast, cuando hablo de temas así, que a veces son temas un poco técnicos, donde entra, como os digo, la neurociencia y luego también ahora vas a ver que también entra la epigenética, sin enrollarnos mucho. La neurociencia es esa ciencia que demuestra que nuestros pensamientos influyen sobre nuestro cuerpo, es decir, nuestra mente influye sobre nuestra biología. Y luego tenemos, por ejemplo, luego tenemos la epigenética, que es la ciencia que también se ha demostrado ya que tenemos la capacidad de cambiar nuestros propios genes. Antes se pensaba que los genes eran ya un sello con el que venías y que ya no se podía cambiar nunca. La epigenética ha demostrado que la genética se puede cambiar también, ¿sí? Entonces, como os digo, yo sé que estos temas a veces pueden ser temas que captarlos de una primera vez puede llevar un poquito más de tiempo, pero estate tranquilo, no pasa nada. Tú escuchas el audio, escuchas el podcast, sabes que luego va a quedar la grabación y lo puedes escuchar las veces que quieras. Entonces, vamos a ir profundizando un poco más en el tema para luego ir al eslabón final y ver qué tú puedes hacer, pero sobre todo siempre digo que es importante que entendamos el qué hacemos. Cuando hacemos una práctica, las prácticas muchas veces funcionan sin entenderlas. Hay caminos que funcionan sin que entiendas cómo funciona el camino, pero cuando tenemos un entendimiento sobre ello también tenemos a favor nuestro nuestra mente racional, que esa es la unión de las dos cosas, de mente y corazón. Uno puede simplemente en el corazón, cuando alguien dice, oye, haz estas afirmaciones o haz las otras, confiar de corazón y de fe que eso funciona, pero si uno entiende por qué funciona, todavía mucho mejor, porque le estamos dando fuerza a nuestra parte de razón, que es el hemisferio cerebral izquierdo, que es el que quiere entender las cosas, quiere saber la lógica de todo, ¿no? Por eso cada vez tiende más la espiritualidad y la ciencia a unirse. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es una manera de elevarnos sin la necesidad de tener que entender por qué sucede todo. Pero luego, por el otro lado, tenemos la mente racional del ser humano, que quiere entender, que es la parte, digamos, más científica. Por eso, como hay un pose del ser humano que quiere entender, por eso existe la ciencia también, ¿no? Yo digo que la ciencia es súper interesante siempre y cuando no nos neguemos a poder experimentar y disfrutar de cosas que todavía la ciencia no ha demostrado, porque esto que te estoy diciendo yo ahora, esto lo decían sabios hace cientos de años y hace cientos de años, si tú le decías a la ciencia esto, te decían que estaban locos, que esto era cosa de brujería o era cosa de flipados, ¿no? En cambio, poco a poco ya nos vamos dando cuenta que no son tan cosa de flipados, sino que tiene una base. Entonces, estamos viendo cómo es que nuestra forma de proceder, nuestra forma de pensar afecta a nuestras células y hemos dicho que nuestra interpretación de lo que estamos percibiendo alrededor influye directamente sobre nuestras células. Y la interpretación, porque uno se puede preguntar entonces, bueno, ¿y esa interpretación por qué unas personas lo interpretan de una manera y por qué otras personas lo interpretan de otra manera? Chicos, chicos, venga, pregunta de examen. ¿Por qué unas personas lo interpretan de una manera y otras personas lo interpretan de otra manera? Ponérmelo ahí abajo. Por las creencias. Dependiendo de las creencias que tengamos sobre algo, lo vamos a interpretar de una manera o de otra. En el ejemplo que te he puesto antes, el de la persona que, imagínate que ya tiene una cierta edad y le fallece su pareja y lo pasa muy mal, incluso se amarga, incluso muere de pena, como el ejemplo que te había puesto. Y otra persona que le pasa la misma situación y cuando fallece su pareja, lógicamente tiene un luto, lógicamente tiene una tristeza, pero una persona ha tenido la creencia que su vida solamente tiene sentido con esa persona. Ha tenido la creencia consciente o subconsciente, porque muchas veces las creencias no las sabemos ver de manera consciente, sino que están ahí en el subconsciente. Ha interpretado que su vida depende únicamente de esa persona. Ha interpretado que cuando esa persona ya no esté, ya no merece la pena vivir o merece la pena irse con esa persona. Entonces, esa creencia ha hecho que cuando ocurra la situación manifieste en algo concreto en el mundo físico. En cambio, vamos a la otra persona que, después de esa situación complicada, continúa su vida con el luto, con tristeza, pero sobre todo también recordando en el amor, esa persona, imagínate que consciente o subconscientemente tenía la creencia de que ciertamente que cuando uno se muere no se va del todo, sino que parte del alma queda en el corazón de uno, porque el amor se puede ir el cuerpo físico de alguien, pero el amor nunca se deja de ir. Entonces, a lo mejor esa persona se centra en el amor de su corazón, a lo mejor utiliza el amor de su corazón para hacer otras cosas, a lo mejor esa persona en su sistema de creencias tiene, bueno, pues si esa persona me está viendo desde el lugar donde me esté viendo, le encantará verme feliz, le encantará verme que puedo disfrutar de la vida, ¿sí? Fíjate, dependiendo de la creencia que tengamos, va a haber un desenlace o va a haber otro desenlace en uno, una persona que puede seguir su vida incluso ser feliz y la otra persona que puede seguir su vida podría ir por el mismo derrotero que la otra, en cambio va por un derrotero de amargarse e incluso poder llegar a morirse, ¿no? Fíjate aquí cómo directamente, este es un ejemplo extremo, pero es un ejemplo donde se ve de manera clara cómo lo que pensamos lo escuchan nuestras células y afectan directamente a nuestro cuerpo físico. Entonces, ahora la pregunta que sería, vale, Javier, ya hemos entendido que, recapitulo así rápido para que se vaya asentando todo, ya hemos entendido que nuestras células escuchan, hemos entendido que nuestras nuestras células, dependiendo del entorno, van a vibrar de una manera o van a vibrar de otra y también entendemos de que dependiendo cómo nosotros interpretemos ese entorno, nuestras células van a vibrar de una manera o de otra, porque la interpretación va al sistema nervioso, del sistema nervioso o de otro, empiezan a aparecer unos neuroquímicos de miedo, de huida y de lucha o unos bioquímicos más positivos, de relajación y eso van a nuestras células y hemos entendido que la interpretación va a depender principalmente de nuestras creencias, ¿sí? Entonces, decirme si me seguís hasta aquí, chicos, chicas, dime si te sigo. Intento, intento explicarlo lo mejor que sé, ¿eh? Como os digo, a veces estos temas pienso, digo, lo comparto en el podcast o no lo comparto, porque cuando uno lo integra es relativamente fácil de entender, pero las primeras veces que lo escucha, como muchos conceptos, quizás a veces muchos conceptos nuevos. Entonces, la pregunta ahora del millón sería, entonces, Javier, vale, ¿cómo hago para cambiar las creencias? La pregunta del millón. Bueno, pues ahora también no te voy a dejar ahí, ¿sabes? Que no soy de darte únicamente la información, sino que soy de que queramos profundizar en ello. Lógicamente, de cómo cambiar las creencias, he hablado mucho ya, he hablado mucho en mis libros, hablo mucho en los podcast, hablo en las formaciones, mucho de cómo cambiar las creencias, pero vamos ahora puesta en este contexto. Tenemos que entender, primero, que tenemos una mente consciente y tenemos una mente subconsciente o algunas líneas le llaman inconsciente. En la mente consciente está todo aquello que decimos, que percibimos y que hablamos de manera consciente. Y en el subconsciente están todos los programas mentales, todos los patrones y también las creencias. En el inconsciente, por ejemplo, está cuando tú aprendes a conducir, ¿verdad? Tú aprendes a conducir y ya lo integras en el subconsciente o en el inconsciente. Y de manera, eso sería un programa, ¿no? De manera programada, sin luego ya, cuando has aprendido a conducir, sin tener que pensar, ay, ahora tengo que poner la primera, ahora tengo que poner la segunda, el pie en el embrague, el tal, el intermitente. No, ya te sale de una manera totalmente automática porque has creado un programa a base de la práctica. Los primeros días te ha costado, ¿verdad? Que has tenido que estar ahí como muy presente. Pero a base de la repetición y has creado un programa que se repite de manera automática. Podríamos llamarle un programa o podríamos llamarle un patrón. Eso sucede también a la hora de andar, a la hora de ir en bicicleta. Creamos un patrón donde ya de manera inconsciente, sin tener que pensar, ya eso se hace de manera automática. Bueno, pues eso sucede en ejemplos físicos que te estoy diciendo, pero también sucede en formas de pensamiento, es decir, en proceder. Vamos creando una serie de programas, una serie de patrones o también todo en conjunto una serie de creencias que me hacen ir hacia un lugar. Entonces, primero de todo, para trabajar esas creencias, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer introspección. ¿Para qué? Para saber qué creencias me están limitando. ¿Sí? Yo no puedo saber qué creencias me están limitando si no hago un mínimo de introspección. Por eso os digo que es tan importante la práctica de autorreiki, porque te sirve como introspección, la práctica de meditación. Y con eso, cuando vosotros, me imagino, sois personas que ya lleváis un tiempo trabajando interiormente y quizás ya muchas de vosotras incluso ya sabéis cuáles son vuestras creencias limitantes. Porque muchas veces me lo decís, Javier, a mí lo que yo tengo una creencia limitante en relación a esto. Tengo una creencia limitante en relación a lo otro. Entonces, una de las maneras de ver qué creencias limitantes, porque antes de poder trabajar las creencias limitantes, tenemos que saber cuáles son. Si no, no, no podemos trabajar nada. Es la introspección. Y luego también hay otra, una manera que es muy clara, que nos da, es de esas maneras que la vida no lo pone delante, como diciendo, aquí lo tienes. Luego también, creo que era Jesús que decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo tenemos nuestra vida en relación a eso? Si una persona, en el ejemplo que estábamos poniendo antes de las relaciones, pero diferente, una persona tiene una relación, sale de esa relación, está en una relación y no le va bien. Ahora está en otra relación y no le va bien. En otra relación y no le va bien. En otra relación y no le va bien. Y si uno está muy dormido espiritualmente, lo primero que dice es que a mí me tocan todos los patanes, a mí me tocan todos los que no me tratan bien, a mí me tocan todos los patanes. Bueno, esa sería una manera de estar dormido espiritualmente. Otra manera de empezar a estar despierto espiritualmente sería decir, bueno, quizás es que tengo yo algún tipo de creencia que atraigo este tipo de personas generalmente. Y aquí no estamos responsabilizando a nadie ni que nadie sea culpable de atraer personas más conflictivas o menos. No, no, no. Aquí no estamos hablando de culpabilidad. Aquí estamos hablando de que hemos dicho que las creencias determinan claramente lo que nos ocurre también. Bueno, pues si uno está repitiendo constantemente un patrón, por eso digo lo que veamos en nuestra vida, también nos está dando una información de las creencias. Si a alguien todas sus relaciones le van como el culo, le van fatal, pues bueno, uno puede decir que todo el mundo está fatal o puede decir es que quizás yo tengo ahí unos patrones o una serie de cosas que me están llevando a eso. Ahí empieza el verdadero despertar espiritual, pero pasa exactamente igual con otras cosas. Uno puede decir, hay gente que dice, no, yo no tengo ningún bloqueo con el tema del dinero. Bueno, pues está bien si uno está contento con su economía, está genial. Pero si uno con su economía no está contento y ve que no le entra el suficiente dinero o que se le va muy rápido, quizás es que hay una serie de creencias y una serie de patrones en relación al dinero. ¿Vale? O sea que antes de trabajar las creencias tenemos que saber qué creencias nos están limitando. Dime si tú sabes, aunque no hace falta que me las digas, pero dime si tú sabes algunas creencias, tanto si estás en el vivo como luego en la grabación. Dime, déjame ahí en comentarios si conoces algunas creencias tuyas que te limitan, porque ahora vamos a ver qué hacemos con ellas. Entonces, paso uno para trabajar las creencias, introspección. Si no sé qué me limita, no lo puedo, no lo puedo corregir. Y segundo, entonces preparar un plan de acción. Y el plan de acción, ¿cuál va a ser? Ahora te voy a decir. Pero como hemos dicho antes que se genera un patrón, un programa o una creencia. Aunque tienen una diferencia sutil entre unas y otras, pero para englobarlo, para tampoco hacerlo mucho más largo, vamos a ponerlo sobre creencias. ¿Cómo se crea una creencia o un patrón en el caso que te he dicho de conducir? Pues tú tienes que hacer algo repetidamente, ¿sí? Algo repetidamente. Cuando tú haces algo de manera consciente, repetidamente, se queda en el subconsciente. Es decir, la manera que tenemos de influir al subconsciente es con la repetición constante, continuada y mantenida en el tiempo de algo de manera consciente. ¿Y qué algo? Pues justo aquello que es un discurso diferente a lo que queremos, a la creencia que queremos cambiar. En el ejemplo que te he puesto del tema de, por ejemplo, del dinero, ¿no? Imagínate que alguien ha descubierto que tengo un patrón de, un patrón, digamos, limitante, una creencia limitante en relación al dinero. Entonces, ¿el plan de acción cuál es? Empezar a leer cosas, a escuchar cosas, a ver cosas y a hablar cosas y a observar cosas que vayan justo en el lado contrario de aquello que te lleva a la carencia. Es decir, si uno tiene un programa o un patrón de carencia en relación al dinero, en lugar de empezar a observar toda la pobreza que hay, empieza a observar sistemáticamente toda la riqueza que hay. En lugar de escuchar discursos de pobreza, escucha discursos de riqueza. En lugar de ver cosas que te llevan a reforzar ese patrón de pobreza, mira cosas que te ayudan a crear un circuito diferente de riqueza. Es decir, empaparte de todo lo contrario al discurso de la pobreza. Pero esto es aplicable a todo. Te ponía el otro ejemplo de las relaciones. Entonces, imagínate esa persona que sistemáticamente empieza una relación de pareja. Oye, cuidado, que hay mucha gente que está sola y está muy bien sola. Yo no estoy diciendo que no tener pareja es que tengas algún patrón en relación a las parejas. A ver, si tú no tienes pareja y te gustaría tenerla, pues sí que puede caber algún patrón ahí. Pero si tú tienes una pareja también detrás de otra y siempre te sucede lo mismo, entonces uno dice, bueno, pues ahora que tengo, ¿qué discurso hay en mi mente? Ahí es importante la introspección. ¿Qué discurso hay en mi mente? Que los hombres hoy en día no quieren ningún tipo de compromiso. ¿Qué discurso hay en mi mente? Que los hombres son muy celosos. ¿Qué discurso hay en mi mente? Que los hombres son muy posesivos. ¿Qué discurso hay en mi mente? Es que hoy en día es muy difícil encontrar a alguien fiel. Es que hoy en día es muy difícil tener una relación de pareja estable. Es que hoy en día, bueno, pues si uno tiene ese discurso, ¿qué está haciendo? Reforzando ese programa. Si uno quiere crear un programa nuevo, tiene que irse a un discurso totalmente contrario. Y ahí es donde utilizamos muchas veces las frases, las afirmaciones, los decretos en relación. Eso también es una manera de utilizarlo. Pero no únicamente. Si queremos crear un patrón o una creencia nueva, la tenemos que crear desde los máximos sitios posibles. Desde lo que vemos, desde lo que leemos, desde lo que escuchamos, desde lo que nos decimos, lógicamente, desde las conversaciones que tenemos. Yo te puedo asegurar, a mí cuando hay una conversación de alguien que se pone a hablar de la crisis, es que desaparezco de esa conversación. Que hablen quien quiera hablar de la crisis. Y con eso yo no niego que haya crisis económica. No lo niego. No lo niego. Pero es que no voy a entrar. ¿Por qué? Porque sé cómo funcionan los patrones. Y todos, en mayor o menor medida, por el subconsciente colectivo que tenemos de la humanidad, tenemos también un patrón de carencia. Entonces, es muy fácil que uno que se ponga a escuchar y se metan conversaciones de crisis y encima uno le ponga emoción diciendo, claro, es que fíjate con lo mal que estamos y encima los políticos están robando el dinero. Estamos metiendo emoción en un patrón de carencia, que no quiero decir que uno no tenga la razón. Aquí no estoy hablando de razón ni estoy hablando de lógica. Aquí estoy hablando de cómo se crea un patrón y una creencia. ¿Vale? No estoy diciendo ni que hablar de eso esté bien, ni que esté mal, ni que uno no tenga razón en decir una cosa y otra. No. Aquí no consiste en tener la razón. Aquí consiste en sanar, chicos, chicas. ¿Sí? Dímelo. Pónmelo ahí. Pónme ahí. Aquí no consiste en tener la razón. Aquí consiste en sanar, en sanar esos patrones limitantes. Porque si lo que queremos es tener la razón, pues efectivamente tendremos la razón con el patrón que nos está limitando. Y muchas veces Albert Einstein decía que es más difícil desintegrar un átomo que una creencia. Y yo creo que eso es porque es muy difícil querer dejar de tener la razón en el discurso que nos hemos estado diciendo durante mucho tiempo. Una de las cosas que nos cuesta más a los seres humanos soltar es querer tener la razón en aquello que hemos estado creyendo tiempo. No tenemos la capacidad de decir, oye, en esto quizás a lo mejor la manera que tengo de proceder mentalmente, quizás el discurso que tengo mental no me está llevando hacia donde quiero. Y eso es humildad. Eso es uno de los cinco principios de Reiki. Trabaja dirigente y honradamente. Eso es ser humildes con nosotros mismos. Bueno, chicos, chicas, espero que os haya inspirado. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, como sabes, de vez en cuando me aventura compartiros así un tema que es un poco como, bueno, que tiene como muchos más conceptos. Pero como sabes, ahora va a quedar la grabación y lo puedes escuchar las veces que quieras, desde donde quieras. Porque estoy seguro, no solamente solamente de este podcast, sino de cualquier programa de Estrellas de Conciencia que te comparto. Estoy seguro que si lo escuchas dos veces, sacarás cosas que no habrás sacado en la segunda. Y si lo escuchas un mes después, otras. ¿Pero por qué? Porque cada uno de nosotros estamos evolucionando. Tú estás evolucionando también. Entonces, dentro de diez días, integrarás unas cosas que a día de hoy no las has integrado. Y dentro de tres meses, integrarás otras cosas que a día de hoy no has integrado. Por eso es tan importante y ahí es donde se crean los circuitos, con la repetición. Muchas veces pensamos que escuchando algo ya está, ya lo he entendido. Pero no es cuestión de entenderlo, es cuestión de integrarlo en todo nuestro subconsciente. Entonces, la manera de integrarlo es a través de la repetición, no hay otra repetición. Por eso, una de las frases de uno de mis volúmenes, Creadores de Prosperidad, trabajo, trabajo, sigue, sigue y sigue. Que te viene a decir repetición, repetición, repetición de aquello que te está ayudando a elevarte. Bueno, muchísimas gracias. Si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida o no tienes mil volúmenes de La Saga Domina Tu Energía, que abarcamos mucho. Por eso siempre os digo que es bueno complementar la formación de Reiki en tu vida con La Saga porque te ayuda a integrar muchísimas más cosas. Por ahí os voy a dejar el enlace, tanto en descripción como en primer comentario. Tanto si empiezas de cero en Reiki como si ya estás formado. Recuerda que te digo siempre que tenemos incluso maestros de otras escuelas que se están formando con nosotros y no sabes la alegría que nos da cuando alguien que ya está formado en maestría hace el primer y hace el segundo nivel con nosotros y dice ¡Wow, Javier! He aprendido muchísimo, ni me lo podía llegar a imaginar. Y eso demuestra dos cosas. Primero, que hay mucha humildad en esa persona que decide integrarlo todo desde cero otra vez. Y segundo, que siempre, siempre, siempre tenemos capacidad de seguir aprendiendo. La maestría no tiene nada que ver con hacer una formación, no tiene nada que ver con un diploma. La maestría tiene que ver con el profundo trabajo interior y con el profundo compromiso de querer seguir elevándote y aprendiendo. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Si no ves los enlaces, puedes ir a la web www.reikientuvida.com Te mando un súper abrazo, muchísimas gracias. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!